El Set Bueno, aquí estamos yendo para el set El set, perdón Para el exterior, donde vamos a afirmar la última escena El set exterior Aquí estoy con el actor, José Ramón Cuéntenos unas palabras Algo que quieras decir Para la audiencia Hay que ver lo que hay que hacer a veces Para poder hacer algo bonito Es verdad Lo que hay que sacrificarse Igual esto no es mucho sacrificio Porque estamos rodeados de naturaleza Y realmente vale la pena estar por aquí Sí, claro Allí se ve un castillo que es, no sé qué castillo Bueno Acá estamos muy bien Bueno Seguimos haciendo contacto Bueno No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada